Bueno, la primera pregunta que nos mandan es ¿Quién es Morat? Yo, yo Yo Originalmente en realidad Morat es el nombre de una finca donde empezamos a tocar Hace ya varios años y como que en el momento de ponerle un nombre a la banda Que yo creo que es de las cosas más difíciles que hay ¿No? ¿Tenía sentido? Sí, tenía sentido que ese fuera el nombre y la verdad se quedó así y nos gustó y ya está Bueno, la siguiente pregunta es ¿Cómo se conocieron? Yo creo que la respuesta a esta pregunta yo creo que define de las cosas ¿Quién es Morat? Define de las cosas más especiales que yo creo que tenemos en nuestra banda Y es que nos conocemos desde los 5 años prácticamente Martín y Simón son hermanos entonces se conocen desde hace más Sí, Villa y yo conocemos a Martín desde que tiene 2 No, usted cómo lo va a conocer desde que tiene 2 Yo sí, pero hombre, usted es hermano Yo me gustó todo lo bien Bueno, y todos estudiamos en el mismo colegio En Bogotá cuando éramos pequeños Entonces crecimos juntos También de la mano a la música nos hicimos cada dos más amigos Entonces acá estamos Tengo una pregunta ¿Polémica? No A ver, a ver No Y Sasa Ya sabemos que usas sombrero Pero, ¿lo usas para todo? En la ducha Para cocinar Para dormir Para meterse a la piscina Para ir a misa No, fíjate que no Fíjate No, fíjate que no Contrario a la creencia popular ¿Qué? Contrario a la creencia popular Sí, pero me encanta que crean eso ¿Qué es lo más raro que usted ha hecho con un sombrero? ¿Lo más raro que yo he hecho con un sombrero? No ¿Qué? ¿No cuento? Sí, bueno Pero cuento esta verdad ¿Viste? Te dije que tenía pelo Ah, sí La gente La gente Sí La gente suele pensar que yo soy sombrero porque me estoy quedando calvo Y una vez conocimos unos fans en No me acuerdo qué Dónde estábamos Y me quito el sombrero y una vez le dice a otro Sí, ¿viste? Yo te dije que no estaba calvo Te dije que tenía pelo Yo te dije que tenía pelo Horrible Bueno, la siguiente pregunta es ¿Os peleáis de vez en cuando? Suave La respuesta es Claro Cualquier banda que dijera que no pelea Yo creo que está diciendo una mentira Siempre es mentira Es como una familia que dice que no pelea Yo creo que cualquier En general cualquier grupo de personas que se la pasa junta Todos los días, durante todo el año Pues tiene que pelear en todo el mundo Simón No crees que ya va siendo hora de decir que tienes un tatuaje ¿Y en dónde? Pues ahí está Pues el tatuaje se ve O sea, está clarísimo Y yo creo que hay fotos por ahí volando Pero no No me dan ganas como de contar qué es ni qué significa Pero No le preguntan Si alguien Si alguien Si alguien Se da cuenta de qué es O sabe qué es Si alguien sabe qué es Y cree que O sea, si alguien le pega aquello que es Con lujo de detalles A lo mejor se gana un premio bonito Bueno, ¿qué pasa con las balas perdidas? ¿Por qué ponen tanto en sus letras? Yo creo que es una explicación que les vamos a quedar debiendo para cuando pasen más cosas Pero va a ser evidente cuando se las dé O sea, la explicación se va a volver evidente Bueno, mejor no tanto No, no Bueno, esta es ¿Con cuál de sus colaboraciones se sienten más orgullosos? Yo creo que Yo le tengo un cariño muy, 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 muy especial A Besos en Guerra Yo creo que Bueno, uno porque Juan es Pues es colombiano Y porque los cuatro crecimos oyendo la música de Juanes toda la vida Y De pasar de estar viendo A A A un artista colombiano Allá arriba, súper lejano A conocerlo A encontrarte con un tipo súper sencillo A ver, podía hacer una canción que Que pues fue lo que Lo que fue Besos en Guerra Que nos trajo un montón de alegrías Yo creo que para mí Sería eso De acuerdo Sí, bueno También hicimos Mi nuevo vicio también Bueno Sí, mi nuevo vicio Fue muy especial Además porque mi nuevo vicio Yo siento que No tenía un recorrido previo Que como que Diera ningún tipo de predicción Acerca de qué podía pasar O sea, fue muy de la nada Nosotros estábamos Nosotros tocábamos en un bar Para 100 personas máximo Y de pronto Llega un correo que dice Que pues Pablo y Narruyo Quiera hacer una canción con nosotros Yo siento que eso Fue un golpe Pues muy fuerte Pero para bien O sea Y yo creo que eso Lo hace muy emocionante Y yo de esa Yo me siento súper orgulloso Sí, de acuerdo ¿Alguna vez Has tenido una relación sentimental Con un afán? Sí, Simón, sí Yo, o sea Yo en este momento As of now Me gustaría pensar que todos Bueno Yo creo ¿Qué? No, yo creo que yo No tanto ¿Cómo así? ¿Alguna vez hemos tenido una relación sentimental? ¿Alguna fan? ¿Sabes algo que quiere decir? Es que su novia es muy fan Sí, no Es distinto Yo no Yo creo que mi novia Yo creo que no es fan Mi novia odiaba Yo creo que no Le tocó con el cara de Ponkea De hecho sale con ustedes a pesar de eso Sí Al revés Es el amor Usted sí, ¿no? Sí Sí Ok Bueno, ¿van a publicar más canciones del segundo disco? O ya hasta que salga oficialmente Nada Sí Sí, vamos a publicar Se puede decir, ¿no? Sí La respuesta es sí Sí, vamos a publicar más